Tiene la palabra el diputado Alejandro Snopek. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero manifestar mi repudio respecto de los hechos de violencia que se han manifestado, que han ocurrido en el día de hoy, tanto por quienes han arrojado piedra, pero más profundamente respecto de las fuerzas de seguridad que no han previsto bien el operativo en primer momento y después han producido la represión que ha ocurrido. Por otra parte, quiero expresar el beneplácito respecto del proyecto que vamos a votar seguramente en esta noche y que tiene que ver con el régimen simplificado para pequeños productores, tanto cañeros, que principalmente va a beneficiar a los de la provincia de Tucumán, pero que también va a beneficiar a Salta y a Jujuy, y de los pequeños productores tabacaleros que benefician a 7 provincias productoras, principalmente a Misiones, pero también a nuestra provincia de Jujuy. Por otra parte, quería manifestarle, señor Presidente, que en los 4 años de diputado en la provincia de Jujuy y en los 3 años que llevo en esta Cámara, siempre he acompañado, a pesar de ser oposición, el presupuesto, entendiendo que es una herramienta que necesita el Poder Ejecutivo para llevar adelante su política de Estado. Valoro positivamente el esfuerzo que han hecho con provincianos míos para incluir algunas partidas adicionales a la provincia, o incluso el esfuerzo que hizo el Ejecutivo para que después de tratar en la Comisión de Presupuestos se hayan sacado algunos artículos del presupuesto con el cual habíamos manifestado nuestra oposición, como el artículo 53, el 8 y varias otras cosas, el cambio del régimen de la jubilación en la Patagonia, muchas cosas que se han dado marcha atrás y que se han corregido. Sin embargo, tengo que expresar que con ese dejo de sentimiento encontrado voy a votar en compañía con mi bloque el rechazo de este presupuesto porque entendemos que este presupuesto es contrario a los intereses de la Nación porque entendemos que va en un sentido, en un camino opuesto a lo que entendemos que sería lograr el desarrollo de la Nación. De hecho, el mismo presupuesto orienta y está allí puesto que vamos a perder el conjunto de los argentinos 0,5% del PBI en este año. Es decir, no es un presupuesto que llama a hacer un esfuerzo, un sacrificio del conjunto del pueblo para tener una mejoría, sino al contrario, vamos a estar peor que en este año terminado del año 2019. Es decir, que en los cuatro años de gobierno de Cambiemos habremos perdido el conjunto de los argentinos, cada uno en promedio 6% del PBI. Ese es el resultado de este presupuesto que trae el Ejecutivo a consideración de este cuerpo. Es por ello que, como manifestaba, lo vamos a rechazar, que además significa ajuste, más ajuste y tras ajuste, que lo que está haciendo es planchando completamente el mercado interno, que es parte del motor de la economía, que fue parte del motor de la economía en otros tiempos, y que lo que hace es que los mismos recursos fiscales se vean reducidos. ¿Eso qué provoca además? Vamos a pagar este año, o en el 2019, 600 mil millones de intereses de deuda. Eso es, digamos, ahí dice que se habla de un equilibrio, de lograr un equilibrio fiscal, pero en realidad va a haber un déficit. Es decir, explicado todo, digamos, va a haber nada más que equilibrio primario y todo el déficit explicado por intereses, es decir, que no vamos a endeudar en 600 mil millones de pesos o 15 mil o 20 mil millones de dólares, depende del tipo de cambio, para pagar esos intereses que a su vez van a generar más intereses. Esto es un círculo vicioso, entendemos que ese no es el camino correcto, que tenemos que modificar el rumbo, estamos a tiempo de hacerlo. Por ejemplo, hemos presentado, ha presentado Marco Labaña el año pasado cuando vino el jefe de gabinete, un programa de gobierno de cómo hacer para sacar a la Argentina adelante, cómo empezar a generar trabajo, crecimiento, producción, cómo hacer para que las economías regionales además puedan estar insertas en un país que crezca y se desarrolle, y esto está haciendo todo lo contrario en el presupuesto que estaríamos tratando esta noche, y por eso el rechazo. Además, cuando vemos quiénes han ganado en este último tiempo o en estos años, ha ganado el sector financiero enormemente y va a ganar más todavía con las tasas de interés al 70%, incompatible con la producción. Imagínense un pequeño productor que haya sacado en crédito un tractor y que lo esté pagando a tasa variable. ¿A cuánto se le está yendo la cuota de ese tractor, o una rastra, o un cincel, lo que fuese? O sea, un equipo de trabajo que se ha endeudado para poder mejorar su producción y resulta que está cada vez más endeudado con el sector financiero. Lo otro que ha ganado es las compañías energéticas. Por un lado, la venta de combustible. En nuestro norte, en Noa Inea, pagamos un 15% más que lo que se paga acá en la capital federal o alrededor en combustible. Y ni qué hablar con el tema de las tarifas, que además se han dolarizado, y que esto nos hace que los conjuntos argentinos tengan incompatibilidad de pago respecto de los salarios que vienen subiendo por la escalera mientras que las tarifas van por el ascensor, o ya en Jumbo Jet prácticamente respecto de los salarios de los trabajadores. Las tarifas por un lado, la tasa de interés por el otro, el tipo de cambio, todo esto ha hecho un combo que está perjudicando sobre todo a la clase trabajadora que tiene, ha perdido el poder adquisitivo y que entonces, como decía, plancha el mercado interno. Este es un rumbo equivocado, tenemos que corregir, estamos a tiempo de hacerlo, es la última etapa del gobierno y por eso creemos que este presupuesto, así como está, no podemos votarlo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor diputado. Gracias. Gracias. Gracias.